Basta ser muchos para amar Y en el camino senda renacerá En este año soy güey, nada me va a faltar Tanto resisto güey, ya no me insisto ley Nada me va a faltar ¿Dónde está el Cristo Rey? ¿Dónde está Satanás? Ya no resisto güey Nada me va a faltar ¿Dónde está Satanás? 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 En este año soy güey, nada me va a faltar Nada me va fatal, tanto resisto rey, ya no me resisto rey, nada me va fatal ¿Dónde está Cristo rey? ¿Dónde está Satanás? Ya no resisto rey ¿Dónde está Satanás? Ya no resisto rey, nada me va fatal Basta ser muchos para amar ¿Dónde está Satanás? Ya no resisto rey, nada me va fatal ¿Dónde está Satanás? Ya no resisto rey, nada me va fatal